El kilómetro 20 de la carretera vieja a León fue el escenario de este aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde del domingo que dejó como saldo cuatro personas lesionadas, dos de estas con lesiones de consideración. Según versión de testigos, el accidente se produjo cuando el conductor del vehículo rojo pretendía aventajar colisionando de manera frontal contra el carro plateado que circulaba de Managua rumbo hacia León. Entonces el carrito rojo viene de Vigelcarmen para acá, entonces me invadió el carril, aventajó dos carros que venían aquí, entonces como estaba lloviendo fuerte y cuando lo miré eso me fue encima. El carrito rojo viene aventajando por arriba, ahí viene su carril. ¿Viene de Managua? De Managua hacia arriba, para Managua. Eso me parece que aventajó y se le dio contra la vía. Cuando vamos a ir a un trabajo mecánico. ¿Son mecánicos ustedes? Sí. Y entonces te aventajó un carrito por ahí, pero fíjate que ya no pudo enderezar, se resbaló por la lluvia, no sé qué pasaría. Entre los más lesionados se encuentran Raúl del Valle López de 25 años, conductor del carro rojo, quien quedó atrapado entre el metal retorcido del automotor y fue sacado por pobladores del sector, trasladado en esta ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense al hospital Antonio Lenín Fonseca, con una fractura en una de sus piernas más por el traumatismo generalizado. La otra lesionada, Mildred Arróliga Pérez, de 49 años, presentaba trauma de tórax y trauma cervical, también asistida y trasladada en una ambulancia de Cruz Roja al hospital Antonio Lenín Fonseca. Los otros lesionados con golpes leves responden a los nombres de Moisés Francisco Latino Quintanilla, de 54 años, conductor del carro plateado. Nelson Hernández Cuadra, de 52 años, quien iba de pasajero en el carro rojo. Junto a este viajaba también su sobrino, Moisés Francisco Latino Quintanilla, de 24 años, quien afortunadamente resultó ileso. Serán agentes de tránsito quienes determinen la verdadera causa de este accidente, que gracias a Dios no dejó víctimas humanas que lamentar. Con cámara de Francisco Espinosa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.